bueno como como se esta cargando el ron de facto 5 y no tengo nada que hacer y vi que tuve mucha mala aceptacion rap de minecraft 2 digo 1 haré el 2 porque este me va a salir maudonito no? déjame su ojo porque la otra no se escuchaborea y como dice yo no unida 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 y como dice yo no unida y no en cada me encontré un 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 una vaca si una vaca y y no sabia que hayan vacas hasta que mi amigo roberto me dijo que hayan vacas vacas y luego me fui a comer comer que? a cuero vaca si cuero vaca empece a comer cuero vaca y bueno ya y luego comí cuero vaca y luego ajá y el minecraft y el minecraft y luego me muero roberto le diagnosticaron que no tendria otro hueso por que prendra su hueso eh eh y y y gracias a eso le eh operaron la hernia y el hueso por que tenia un hueso en la hernia mmm mmm entonces un creper lo estaco y se lo comio el creper ajá y después un elefante si un elefante y eso y el cretodoste mmm porque el doste es lo mejor del shio y el minecraft y el mecraft y el mecraft Venga, venga...